¡Suscríbete al canal! ¡Se atreve... ¡Se atreve! Tu peta en el Cedado... ...deja para otro lado A ver... ¿Qué fue de Mirk? ¡Que mandes la cumbia de Mirk, pues te baneo! ¡Mire te voy...! ¿Qué fue con la cana?! No confíe en Eros, papi ¿Qué pasó con la cana?? ¿Eso de la cana son... ...huevadas reyes? Porque... O sea, les cuento, ¿ya? Les cuento más o menos que fue lo que pasó En pocas palabras Estaba Digamos, no una reunión Estaba con una familia Con dos primos y dos primas En mi casa Y llegó la policía y dijo No pueden hacer reuniones Y yo le dije, pero no te reuniste con mis primos Mis primas, éramos cuatro personas Me llegaron a la comisaría Para poner una papeleta Y nos fuimos y nos fuimos O sea, basura Sí, firme Y me pusieron mi papeleta Causa, y dije, asu, ni más Causa, ni más salgo a la esquina Y lo peor que fue mi cumpleaños, rey Mi cumpleaños En la comisaría Un toque, me tuvieron como media hora ahí No hay cosa Es que yo se voy a hacer esta cosa Para morirme, estoy gordo, güey Mano, si era mi cumpleaños Y dije, voy a estar un toque con mis primos Y es feo No se línea a la esquina Porque llegó lo tomo Es que también En las zonas que no son O sea En las zonas que no son Digamos ¿Cómo les puedo llamar? Zonas que no son conos Por así llamarlo Llega la policía Al toque, causa Palteado, me quite Ya, anda a pegar, anda a pegar No puede ganar hacia el micro Ya anda a pegar Hablamos 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 Venga, venga Venga Mi bebé juega este día Oye 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 Ya Se vomitaba Se vomitaba Se vomitaba Olo peor es que ustedes creen Que yo no voy a llegar a dos dígitos Ustedes creen que no voy a llegar a dos dígitos En dos días Es lo más gracioso Lo más cómico ¿Creen? Sueño Ustedes estarán soñando Así que no voy a llegar Corré contra Llegar Tres sueños De que no voy a llegar a dos dígitos A la firma Gorda ¿Qué opinas del Grifstroke of the Lelis? Siento que Los de Queen Se han jugado Un poco confiados Porque era un dying Y porque Venían de ganarle a EG ¿No? Pero No voy a desmerecer Que un dying Ha jugado demasiado bien Demasiado bien Jugó un dying Me quedé huevón Su draft Implacable Implacable Yo vi a su draft Y decía Acá le meto mis fichas Acá le meto Muy buen draft Por parte de un dying Muy buena ejecución Por parte de un dying Muy buenos games Por parte de Bry la jugaba muy bien Weón Bry me cayó la boca Yo decía que no jugaba muy bien Ahí él me cayó la boca Cuando debió demostrar Demostró Que tal caca huevón No sabe qué hacer Es una basura No 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 Jundla por favor Agárame la pinga hoy, ¿eh? Report like, boys. Everybody. Everybody report like. Mi pinga, mi pinga, mi pinga, mi pinga, mi pinga, mi pinga, mi pinga. Mira abajo, mano, esa basura. No me importa tu línea, pendejo de mierda. No, 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 me llega al pinga. ¿Me entiendes? No, no me importa. Ya, ah, a mí tampoco. ¿Y qué hago con tu report? Tampoco me importa. Mira, no viene nadie. ¿Dónde está mi support, ah? La basura que me toca, Dios santo. Ok, get expined con Django. Unas cacas, pongo, eh. Ah, su madre. Primero del día ya me comienza a tocar las cacas ya. ¿Qué pasa, concha de su madre? ¿Qué es lo que hay? Wow. ¿Y ahora? Wow, que gozo, güey. Pienso que me voy a correr, ¿no? I need some people, but... Mi pinga, reporta, mi pichula, reporta, la concha de su madre. ¿Qué pasa? A este, a este, a este, a este. A este, 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 este. Ya, pero ¿cómo ganas, hermanos? Si me tocó un yaman caca, ¿tú crees que he ido abajo por las huevas? ¿Mido abajo por qué ese yaman? Estaba parado viendo cómo me bajaba en la vida, weón. ¿Qué más? Destrói el maldito ward, tu maldito retard, destrói el maldito ward. Bien bajo este señor. Están los cinco, weón, ¿qué fue, eh? ¡Ay, sí! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No, corre! ¡Corre! La cucaracha no puede caminar. No puedo matar ni a mi pinga. No mato a nadie, weón. Hasta que se bajan a mis necros parados, miren, weón. A mis necros se los bajaron parados, ¿qué fue? ¿Qué fue, locos, eh? A mis necros se los me echaron parados, weón. ¿Qué? ¿Qué? Dos palabras, uno de ellos está aquí, uno de ellos, el otro está ahí. ¡No! ¡Ay, no, papá, mentira! ¡Ah, just go AFK, guys! ¡GG! ¡Asurero, otta, weón, weón, weón! ¿Qué pasó de subs? ¿Qué pasó de subs? ¿Está sub... Gordo, cuando Tavo termine con él y ganojuetas a que salen las balas de Tavo? ¡Alón! ¡Alón! ¡No! ¡No! ¡Está con su bota, causa go, dice! ¡No! ¡Vale, fight! ¡Z, low HP! ¡No, depende solo, weón! ¡Tinny, por favor! ¡No! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá, el Tiny! ¡Bien desagrables, no? ¡Bien despejándote de tu cuenta, ¿no? Están huevones, yo voy a llegar, hermano, voy a llegar Tengo tres días todavía, dos días contando y tres contando y día ¡Pues la hueva haces! Yo te voy a ir a matar todos, señor, ¿no? ¡Ahí te llego, ahí te llego, príncipe! ¡Empieza! ¡Wow, wow! ¡Tengo la prisa! ¡El que invita a la Mona Lisa! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Qué dice la gente, gorda? Siga hasta que acabe ¡Gordis, dijiste que amanecía para completar las... ¡Hermano, no voy a... Este mes no llego a completar mis horas He hablado con los de...